Acelia Borges, la mujer cartero que murió en un accidente de tránsito provocado por jóvenes enviando mensajes de texto, fue velada hoy en Carolina por amigos, compañeros de trabajo y familiares. La hija de la mujer clamó por mayor conciencia a la hora de conducir y evitar a toda costa el envío de mensajes de texto mientras está al volante. Estos hechos se dieron a consecuencia de dos jóvenes que iban en un carro enfocados en su teléfono, viendo, tengo entendido unos videos o texteando, por el hecho de que estamos tratando de llevar este mensaje para crear conciencia, porque hasta yo misma me he desenfocado en muchas situaciones, en muchas ocasiones, en mi mismo teléfono, pero la pérdida de la vida de mi mamá me ha hecho realizar que jamás vuelvo a tocar un teléfono mientras yo estoy manejando. Según el informe de la policía, Armando Palavichini, de 18 años, viajaba junto a otro menor de 17 años y perdió el control y dominio del volante e impactó el vehículo, el servicio postal que conducía la mujer. La misma se le expulsaba y cayó al pavimento. Según la página de internet del Departamento de Transportación y Ebras Públicas, el tiempo de reacción es más lento, tanto para un conductor que está hablando por un teléfono celular, como para un conductor ebrio. Los conductores que textean quitan su vista de la carretera un 400% más que cuando no están texteando.